Soy Carlos Alonso Dávila, estudio Psicología en la Universidad de Piura. Yo decidí estudiar Psicología en la UB porque me permite crecer como persona, me permite también conocer a profundidad a los demás. Tenían algo muy llamativo que es ofrecerte el hecho de poder estudiar las tres ramas de la Psicología, que es la organizacional, la clínica y la educativa, y te empapas de un poco información de todo. Entonces eso te ayuda también a discernir a la larga en qué es lo que te quieres enfocar. Toda mi vida he hecho de corte, natación, tenis. Entreno futsal con la selección. ¡Un, dos, tres, cinco! Yo soy delegado de deportes de la Facultad de Psicología y dentro de eso participo en lo que es el drill, la barra, la coordinación de los deportes. Bueno, soy parte de Dando Más, que es el voluntariado de Psicología. Este ya tiene un carácter que va con mi carrera, que es, digamos, una asistencia psicológica a los niños, a los padres de familia, a través de disciplina positiva, a través de reconocimiento de emociones. Entonces, era un dos en uno muy, muy, muy bueno. Creo que el psicólogo tiene una responsabilidad muy grande, tiene que dar el ejemplo, digamos, tiene que estar dispuesto a la apertura de los demás, al servicio de los demás. Sería un error quedarte con estos conocimientos que uno tiene y no poder salir de estas cuatro paredes para ayudar a alguien que lo necesita. No hacer actividades sería como una pérdida de tiempo. Entre más actividades productivas que yo haga, yo creo que estoy mejor en cuanto a mí mismo y también en cuanto a los demás. Yo creo que es una cuestión de trazarte metas, saber lo que quieres y querer hacerlo con ganas. Gracias.